qué tal amigos aquí nuevamente llévate la ricky con caballero estamos llevando de aquí del salvation army en york el área de zapatos ven ahí estas zapatillas están muy bonitas para las damas están entre 8 dólares de 8 dólares a 8 dólares con estas también 8 dólares están a buen precio amigos y si bien el miércoles les hacen el 50 por ciento de descuento miren acá arriba y unos zapatos se ven casi nuevos muchas zapatillas de estas se ve que nada más fueron usadas una vez y no más se ven muy bien estas zapatillas y se dan a muy buen precio miren aquí hay otros otros modelos 8 dólares por ahí los otros zapatos más económicos valen con estas zapatillas estos valen 10 dólares son como de ante ante negro y aquí hay zapatillas de diferentes modelos miren amigos para traer bien vestidas a nuestras damitas 8 dólares y aquí vamos a continuar con las de dama estas botitas ya ya dieron lo de sí porque miren aquí esta está mala pero muy pocas salen así hay que revisarlas y checar que estén bien como estas miren para dama para dama valen 8 dólares están muy buenas estas como les digo se ve que tienen una o dos puestas y ya las donaron aquí para que las den a un buen precio aquí estas zapatillas para irse los viernes o sábados a una fiestecita están de lujo miren por un buen precio están de 6 a 8 dólares ustedes pueden llevarse unas buenas zapatillas son unos buenos zapatos tenis hay de todos los modelos amiga esas botitas que están abajo se ven muy bien miren estas de peluche parecen rusas amigos para la nieve vamos a ver cuánto las dan estas están bonitas son como de zorrito valen estas valen 15 dólares pero vean de peluchito y muy bien hechas se ven muy bonitas acá hay más zapatos para las damas miren como les digo hay algunos que están semi nuevos una o dos usadas y llegaron a esta tienda para ustedes que quieren traer a sus damitas muy guapas muy muy lindas para que para que luzcan las damas guapas aquí empezamos el área de caballeros es lo mismo para los zapatos por ejemplo se ven bonitos y están casi también semi nuevos 15 dólares como les digo el miércoles dan el 50% de descuento así que déjense venir los miércoles para obtener un buen precio bueno aquí zapatos zapatos de caballero aquí arriba hay unos tenis acá arriba hay otros tenis ahí hay unas sandalias o como le llaman si sandalias un extenso surtido en cinturones miren vean nada más vean nada más que que extenso surtido de cinturones hay para las damas y caballeros ahí están mezclados esos tenis miren están semi nuevos también hay zapatos para la cruz no sé si sea la cruz o béisbol pero tienen tienen tachones abajo son marca adidas miren le valen 15 dólares pero al 50% pues es la mitad de este lado hay más zapatos de dama hay más zapatos de dama miren y aquí hay una variedad de bolsas de maletas esta maleta por ejemplo vale 15 dólares un poco sucia pero pues una sacudida y una lavadita ahí queda queda muy bien aquí abajo hay otras también esa de 9 dólares y aquí hay bolsas para dama de diferentes modelos esta por ejemplo vale 3 dólares aquí hay diferentes modelos esta vale 5 dólares y buscándole aquí aquí hay hay bolsas de marca esta vale 8 dólares buscándole llegan a salir bolsas de marca a muy buen precio y en muy buenas condiciones amigos miren estamos pasando esta área de aquí para que puedan apreciar el estado de estas bolsas miren allá varían los modelos pero aquí abajo sigue habiendo muchas bolsas allá continúan las bolsas más informales y aquí también continúan más zapatos de dama zapatillas zapatillas para la tigresa miren estas otras zapatillas estas por ejemplo son de tacón valen 10 dólares y por ahí andan 10 dólares para abajo estas se ven bonitas miren nada más está como de encaje son muy bonitas y estas están también en 10 dólares les digo ahora que tengan su fiestecita amigos vengan a surtirse aquí hay trajes hasta trajes de novia para aquellos amigos que ya estén comprometidos y que y que quieran comprar el vestido de novia hay vestidos de novia muy bonitos y baratos pueden venir aquí a esta tienda y seguramente van a encontrar algo de su talla ahí hay chancletas y aquí sigue habiendo más bolsas miren esas bolsas valen 11 10 dólares y bolsos de mano aquí también miren bolsos de mano de diferentes acá arriba 4 dólares bolsos de mano que se ven en buen estado vénganse a dar una vuelta amigos y los esperamos por aquí este fue el complemento del video anterior que sacamos que no nos alcanzó el tiempo en esta área de zapatos llévense la riki con caballero y por favor denle like y suscríbanse a la campanita amigos para seguir llevándoles mejores videos hasta luego bye bye